Este curso de Ciencias Planetarias trata de todos los objetos subestelares, más abajo de los enanos marrones, o sea, de planetas hacia abajo, planetas, cuerpos menores, hasta polvo. Vamos a ver en este video la introducción al curso, y lo que vamos a mostrar acá es una versión resumida de lo que se puede encontrar en gran detalle en las notas. Las notas son la verdadera fuente para el curso. El sistema solar está compuesto por el Sol, claro, cuatro planetas terrestres, cuatro gaseosos, algunos planetas enanos como Ceres, Plutón, Eris y otros más. Hay unos siete satélites de tamaño considerable comparables con la Luna, muchos satélites pequeños, miles de cometas, miles de transneptunianos, y un millón de asteroides catalogados. Y podemos agregar el polvo, los anillos de los planetas. Probablemente una constitución similar haya en cada uno de los demás sistemas extrasolares. Bien, acá tenemos en esta gráfica las distancias al Sol en escala logarítmica y el tamaño en escala logarítmica. Varias poblaciones, no están todas, pero son varias poblaciones las que están graficadas acá. Los planetas están por acá arriba, en grandes tamaños. Claro. Pero noten que tenemos asteroides de los que se aproximan a la Tierra, asteroides del cinturón principal. Los torsianos son unos objetos que viajan en la misma órbita de Júpiter. Los objetos del cinturón transneptuniano, o el cinturón de Kuiper, la región que está más allá de Neptuno. Y los centauros que son los que están entre los planetas gigantes. Probablemente sean objetos de transición entre la región transneptuniana y la región interna. O sea, están viajando de afuera hacia adentro. Pero noten que faltan una cantidad de objetos de tamaños pequeños a grandes distancias. No es que no existan, sino simplemente es un claro sesgo observacional. O sea, estos objetos no los podemos descubrir porque están muy lejos y son muy pequeños. Entonces, se trata de, a partir de lo que conocemos, tratar de inferir todo lo que no conocemos. Esta vendría a ser la punta del iceberg, ¿no? Y nos falta conocer todo lo que está aquí abajo. La definición de planeta enano la vamos a ver más adelante, pero básicamente es un cuerpo que si bien tiene forma esférica, debido a su autogravedad, no ha sido capaz de eliminar todos los restos de objetos que hay en su propia vecindad, que es el caso del Plutón. Acá tenemos los tamaños a escala de los planetas en relación al Sol, no a las distancias. Claramente los gigantes merecen ser llamados gigantes porque son gigantes. Estos son los terrestres, muy pequeños. Y acá tenemos algunos planetas enano. Y tenemos un montón de lunas, satélites, que son muchos de ellos tan interesantes o más interesantes que algunos de los planetas. Acá tenemos, en comparación con la Tierra, los principales satélites de los planetas. Todos estos son comparables a Plutón, o incluso mayores que Plutón. Y acá está Caronte, que es el satélite de Plutón. Tanto la Luna como Io, Europa, Ganímedes, Calisto, Titán y Tritón, son satélites grandes. De tamaños considerables muy similares. Pero no quiere decir que sean los únicos interesantes. Hay varios pequeños satélites que más adelante veremos son muy interesantes. Como por ejemplo, Encelado, que es un satélite completamente helado. Bueno, todo esto se originó seguramente a partir de una nube interestelar gigante, cuyos principales componentes son siempre el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que por autogravedad colapsa. Es una nube de gas y de polvo. Colapsa, comienza a girar cada vez más rápido, y por conservación en el momento angular, entonces se achata. Se achata en un plano perpendicular al eje de rotación. Ese achatamiento genera una dinámica diferente entre el gas y el polvo. El polvo se decanta, forma un disco, se frena con el gas, y empiezan a formarse pequeños cuerpos que terminan acretando en planetas. Pero ese disco no es homogéneo, sino que su composición está determinada por la distancia a la protoestrella. Por la radiación que emite la protoestrella. En la proximidad de la estrella, solo va a haber elementos minerales muy refractarios, y solo a grandes distancias de la estrella podemos tener objetos helados. Y es así que, en función de la temperatura, o sea, la estrella estaría en esta dirección, a medida que nos alejamos de la estrella, baja la temperatura, y a medida que baja la temperatura tenemos más condensados. Al principio, metales y silicatos son los únicos que pueden condensar, pero hay un punto que es lo que llamamos la línea del hielo, que anda por los 180 Kelvin. Más allá de esa distancia, los hielos pueden existir en forma sólida, y eso genera un incremento muy importante en la masa que puede apretar y formar cuerpos. Esto explica que en el sistema solar tengamos cuerpos rocosos, acá, y gaseosos, más lejos. Los planetas, a medida que se van formando, van generando una especie de masa homogénea, que por autogravedad, si es suficientemente masiva, va a dar forma esférica, y ese material empieza a liberar calor, por distintos procesos, que luego veremos. El material se funde, y los elementos más pesados van hacia el centro, y los más livianos a la superficie. El resultado de eso es que tenemos un núcleo denso, una corteza, una superficie menos densa, el planeta se empieza a enfriar, se forma una cáscara rígida, que es la corteza, y luego lo que tenemos a continuación es una evolución del planeta debido al calor interno que está dentro del planeta, que intenta salir a través de esa corteza sólida. Eso es lo que genera lo que llamamos tectónica. Incluye el vulcanismo, movimiento de placas, etcétera, etcétera. Quiere decir que los planetas que hoy vemos, son resultado de este proceso, al cabo de unos 4.600 millones de años. Bien, el sistema solar está en la galaxia, y en la vecindad del Sol hay una cierta cantidad de cosas que tenemos que conocer. En particular, el Sol se mueve en torno al centro de la galaxia, completando una vuelta al cabo de unos 250 millones de años. Pero no es el único movimiento, también está subiendo y bajando, atravesando el plano de la galaxia cada unos 30 millones de años aproximadamente. Y en este viaje va pasando por distintas regiones, de distinta densidad, atraviesa nubes de gas, nubes de polvo, y eso tiene cierto efecto en el entorno del Sol. En particular, el Sol está viajando aparentemente a la misma velocidad que los brazos. Los brazos de la galaxia no están rígidos en la galaxia, sino que son ondas que se desplazan a lo largo del disco. Y en particular, el Sol está próximo a la zona en donde los brazos se desplazan a la misma velocidad que las estrellas, que es la zona de corrotación. Esto es un descubrimiento relativamente reciente. En la vecindad solar se encuentra una nube inter-estelar local, bastante bien identificada. Básicamente es gas con una pequeña parte de polvo. Y el Sol pertenece a esa región. Esa nube inter-estelar se mueve con cierta velocidad respecto al Sol. Eso genera que el viento solar se encuentra con el viento inter-estelar y chocan en cierta dirección. Y eso es lo que genera la heliófera. Heliófera es la región donde el viento solar domina sobre el viento inter-estelar. O sea, el Sol está continuamente soplado por un viento inter-estelar. Y la región en donde el Sol aún domina, no gravitacionalmente, sino en cuanto a la presión del viento solar, es lo que llamamos la heliófera. La heliófera tiene un radio de un 100-200 unidades astronómicas, que es mucho menor que la nube de Orca, que está a decenas de miles de unidades astronómicas. Acá tenemos lo que sería en escala logarítmica lo que hay entre el Sol y la estrella más próxima, que es Alpha Centaur. Tenemos los planetas terrestres, los gigantes, el cinturón trantuniano, por acá viene el fin de la heliófera y el dominio interestelar, la nube de Orca en esta región y luego la primera estrella. Acá tenemos un esquema de lo que es el Sol y las nubes de gas difuso y nubes moleculares, porque son moléculas de hidrógeno básicamente, que rodean al Sol. Y el Sol se mueve con respecto a estas corrientes de gas. Acá tenemos un detalle del anterior. El Sol se encuentra saliendo de este entorno de gas y el centro galáctico queda en extra dirección. Bueno, y lo que sabemos del Sistema Solar es complementado de forma muy importante por lo que conocemos de los Sistemas Extrasolares. Y resulta que los Sistemas Extrasolares han demostrado ser sistemas de planetas muy excéntricos, mucho más excéntricos que nuestro propio sistema. Hay muchos planetas muy próximos a la estrella. Estamos hablando de planetas gigantes de pronto que están a distancias mucho menores que la distancia de Mercurio al Sol. Tenemos un déficit de planetas con masa de tipo Neptuno y también tenemos una gran cantidad de sistemas que son resonantes. Ya veremos qué es eso. Y acá también vemos el efecto del sesgo observacional. Solo conocemos aquellos planetas que se encuentran próximos del Sol. No podemos detectar los planetas que se encuentran muy alejados porque los instrumentos no permiten hacer medidas tan precisas. Este es un gráfico que muestra los sistemas los planetas extrasolares en función del período orbital en torno de la estrella y la excentricidad orbital. Como vemos los colores representan distintos métodos. Los métodos más exitosos son el método de la velocidad radial que son los puntos rojos y el método de tránsito que son los verdes. El método de tránsito detecta con mucha eficiencia objetos de período orbital pequeño o sea próximos a la estrella porque es cuando los eclipses se pueden ocurrir con más frecuencia y por lo tanto más fácil de detectar. Y el método de velocidades radiales tiene no tiene mayor sesgo o en este caso puede detectar tanto objetos alejados como objetos próximos a la estrella con períodos orbitales grandes o pequeños pero más allá de cierto límite si el período orbital es muy grande entonces la velocidad con que se mueve el planeta y la velocidad que le genera a la estrella que es lo que mide el método de velocidades radiales es muy baja y entonces ya la detección es muy difícil. no quiere decir que no existan por acá planetas sino que simplemente no los podemos detectar eficientemente por ahora. Y acá tenemos lo mismo períodos orbitales pero acá tenemos las masas. Fíjense en el anterior qué altas que son las excentricidades de muchos de los sistemas planetarios. Entonces tenemos que en el caso del sistema solar Mercurio es el más excéntrico con excentricidad 0.2 el más excéntrico anda por acá. Si floteamos las masas en el eje vertical de nuevo los verdes son los tránsitos los rojos las velocidades radiales la disposición de los puntos también tiene que ver con la eficiencia de detección de cada uno de los métodos. Pero ya se pueden ver que hay ciertas concentraciones por ejemplo estos son planetas como Júpiter o más masivos y estos son planetas también como Júpiter o más masivos pero que están muy cerca de la estrella estamos hablando de períodos orbitales de días estos son los famosos Hot Jupiters planetas como Júpiter o más masivos pero que están pegados a la estrella bueno porque están pegados eso es algo que habrá que ver más adelante y el método de tránsitos es muy eficiente detectando objetos muy grandes porque claro el eclipse es más notorio y más fácil de detectar en la caída de brillo de la estrella pero también detecta objetos pequeños sin ningún problema sin embargo acá hay una concentración y acá hay otra concentración y como que está faltando descubrir cuerpos en esta región que es la región de los objetos tipo Neptuno por eso es que se dice que hay un déficit de Neptunos no está claro por qué pero quizás tenga que ver con la formación quizás los planetas cuando se están formando o terminan siendo tipo terrestres o terminan como Júpiter bien y para poder conocer los cuerpos de los sistemas planetarios nos valemos de una gran cantidad de herramientas como las que están aquí listadas muchas de ellas en la superficie de la Tierra pero también en órbita en satélites en torno de la Tierra o en o en sondas a bordo de sondas espaciales que están orbitando en torno al Sol y todas estas herramientas están bien detalladas en las notas y para finalizar acá tenemos un esquema de la batería de emisiones que se han planificado hacia los distintos cuerpos los planetas y también asteroides y cometas hay un gran interés con la Luna por su proximidad y con Marte porque despierta la posibilidad de la existencia de vida y con esto terminamos la introducción al tema de ciencias planetarias en este video vamos a ver las cosas más relevantes de este capítulo de dinámica orbital los conceptos están en las notas pero acá vamos a revisar desde otro ángulo capaz algunas de las cosas que estamos explicando más detalladamente en las notas el problema más elemental que podemos estudiar es el caso del problema de dos cuervos o sea un objeto central como el sol y un planeta en ese caso como los dos tienen masa los dos se atraen y por lo tanto para poder estudiar el movimiento relativo es necesario considerar un sistema inercial de referencia por ejemplo puede ser el baricentro entonces cuando planteamos las ecuaciones de movimiento para cada uno de ellos con respecto al baricentro lo que tenemos es la aceleración igual a la aceleración austeniana de la que se deriva de la ley de la tercera universal eso lo planteamos para el sol y para el planeta luego cuando hacemos la diferencia de esas ecuaciones lo que obtenemos es el movimiento relativo la aceleración relativa de uno con respecto al otro entonces estos vectores r se refieren al vector posición del planeta respecto al sol y lo que obtenemos es una ecuación que ya conocemos de los cursos de mecánica clásica que tiene como solución una cónica la constante en este caso ya no es g por el producto de las masas sino que es g por la suma de las masas debido a que se trata de un movimiento relativo y no un movimiento respecto a un sistema de energía cada uno de los cuerpos a su vez se mueve con respecto al baricentro pero lo que nos va a interesar es cómo es la órbita de uno respecto al otro o sea el planeta respecto al sol ese parámetro mu queda como g la constante de la orbitación universal por la suma de las masas la masa del sol y la del planeta como es un movimiento central porque la fuerza es hacia el centro la aceleración es hacia el centro el origen de coordenadas que es el sol en este caso entonces el momento angular orbital que nosotros le llamamos h es constante y bueno sería el producto vectorial de r o sea la posición por la velocidad si representamos esto en coordenadas polares entonces este producto vectorial queda como r cuadrado por el ángulo polar derivado en el tiempo que nosotros llamamos f y la dirección es z que es perpendicular al plano orbital por ser un movimiento central entonces al existir h como una constante el vector posición tiene que ser perpendicular a h siempre o sea que el movimiento necesariamente está contenido en un plano y sabemos que esto también es el doble de la velocidad areolar entonces como todo esto es constante deducimos también que la velocidad areolar es constante lo cual es una de las leyes de Kepler la segunda y la solución de la ecuación de movimiento es una cónica que se puede representar en función de las constantes físicas que son el momento angular y la energía o de los parámetros geométricos de la cónica que son el semieje mayor de la cónica y la excentricidad de la cónica este sería el ángulo polar entonces tenemos la posición en función del ángulo polar acá tenemos representada una elipse el sol está en el centro esta sería la distancia de perihelio y esta es la distancia de afelio la máxima distancia al centro y la mínima distancia a su vez la órbita puede estar dispuesta en el espacio con una cierta orientación y esa orientación está dada por la inclinación de la órbita respecto a un plano de referencia que por lo general se toma el plano del órbita terrestre el plano XI o sea que hay una cierta inclinación que sería 0 si coincidiera con el plano del órbita terrestre 90 si fuera perpendicular o 180 si fuera un objeto que gira alrededor del sol en sentido contrario después tenemos la longitud del nodo que indica cómo está orientado ese plano con esa inclinación y dentro del plano tenemos el argumento del perihelio que me dice dónde está el eje de la cónica multiplicamos la ecuación de movimiento por la velocidad en forma escalar e integramos se obtiene la ecuación de la energía que resulta ser constante y resulta ser igual entonces la energía cinética más la potencial igual a la total constante y lo que se obtiene es esto que está acá cinética más potencial que es negativa igual a una constante que se demuestra en un curso de dinámica orbital acá no me interesa ver el detalle se demuestra que es igual a menos mu sobre 2a donde a es el semieje mayor de la cónica en general donde se debe meter una elipse puede ser cualquier cónica y resulta que si esta energía es negativa entonces el semieje tiene que ser positivo y la órbita es una elipse si la energía es positiva entonces el semieje es negativo y es una hiperbola y si la energía es cero es una parábola si la energía es negativa quiere decir que es más importante la potencial o sea que está ligado y si es positiva quiere decir que la energía cinética es más importante no está ligada el cuerpo se va a escapar en el caso de una parábola es el caso límite en donde la energía es cero y por lo tanto el semieje es infinito si la órbita es circular r es igual a y nos va a quedar que la velocidad circular es raíz de mu sobre r la velocidad de escape es cuando la velocidad es tal de que el semieje es infinito entonces por lo tanto la velocidad de escape queda b cuadrada igual a mu por 2 sobre r en consecuencia como esto es la velocidad circular lo que tenemos es que la velocidad de escape es la raíz cuadrada por la raíz de 2 por la velocidad circular en el caso de órbitas abiertas como una hiperbola una parábola existe también el concepto de velocidad infinito es decir la velocidad cuando r tiende a infinito o cuando es infinito y para obtener eso basta poner acá infinito y obtenemos la expresión claro que de acá se deduce que esto tiene sentido solo si a es negativo o sea si es una hiperbola y en el caso de hiperbola otro parámetro interesante es el parámetro de impacto que es la distancia entre el foco de la hiperbola y la asintota acá tenemos un dibujo un planeta un asteroide que se le aproxima siguiendo una dirección asintótica por acá acá sigue la hiperbola y el parámetro de impacto sería la distancia la distancia entre el foco y la asintota no la distancia entre el foco y la hiperbola porque cambia sino la distancia entre el foco y la asintota dado que el momento angular es constante y es igual al producto vectorial de la posición por la velocidad dado que la velocidad y la posición guardan un cierto ángulo tita entonces este producto es igual a r por el seno de tita por la velocidad esto es evaluado en cualquier punto en particular si lo evaluamos en el infinito lo que obtenemos es que r en el infinito que va a ser infinito por el seno de tita infinito esto que está acá es justamente el parámetro de impacto sigma por eso el momento angular también es igual al parámetro de impacto por la velocidad de la infinita y ya que tenemos una expresión para h de ahí es que deducimos que sigma se puede poner en función de todo esto y de la velocidad al infinito bueno en el caso de una órbita cerrada hacia una elipse teníamos que el momento angular es el doble de la velocidad aéreolar y como el área de una elipse es pi por ab donde b es el semilla g menor y a su vez b es igual a por raíz de 1 menos el cuadrado entonces de acá deducimos que la velocidad angular media del planeta que sería 2pi del periodo orbital es igual a la raíz de mu sobre a cubo que esto es justamente una forma de la ley de Kepler que decía la tercera que decía que los cuadrados de los periodos eran proporcionales a los cubos de los señores si nos interesa la posición espacial de H bueno considerando aquellos ángulos nodo e inclinación entonces las componentes de H están acá nos va a interesar en particular la componente Z de H bueno para los planetas tenemos estos elementos fíjense que la excentricidad de Mercurio es muy alta 0,2 las demás son bajas relativamente las inclinaciones son bajas excepto la de Mercurio que es un poquito más alta y los demás son ángulos que no nos dicen mucho muy bien si no hubiera otro efecto que la atracción solar las órbitas de los cuervos serían elipses perfectas y continuarían siendo elipses por siempre pero como hay más planetas entre sí los planetas se perturban y las órbitas van cambiando una manera de ver el efecto de las perturbaciones es considerar este esquema de Gauss supongamos que tenemos un cuerpo que puede ser un asteroide que está siendo atraído por el sol pero a su vez está sometido a una aceleración perturbadora que la vamos a descomponer de una componente radial una transversa y una normal la normal sale del plano de la diapositiva entonces la variación de la energía orbital de este asteroide va a ser el trabajo generado por esta aceleración o sea la aceleración por la distancia recorrida y si dividimos por el tiempo entonces tenemos la variación de la energía en el tiempo y en vez de un dr acá tenemos un dr sobre dt por lo tanto la velocidad o sea que este producto escalar me va a dar la variación de la energía por unidad de tiempo de la energía orbital y como la velocidad se puede escribir en estas coordenadas polares no tiene componente normal la velocidad porque está en el plano entonces la variación de la energía va a estar dada por esta expresión en donde se puede ver que solo interfiere solo se involucra la componente radial y la transversa o sea no hay componente normal o sea si ponemos una perturbación normal a un asteroide su energía no va a cambiar y como la energía está relacionada con el semieje derivando de esto podemos obtener cómo varía el semieje mayor o sea tenemos una expresión para cómo varía la órbita de un asteroide en función de las perturbaciones así como tenemos esto para el semieje se puede obtener para todos los demás elementos y en realidad lo que interesa muchas veces es ver la evolución en el tiempo de esto porque todas estas cosas varían con el tiempo entonces la variación del semieje en realidad no es continua sino que va cambiando con el tiempo y lo que interesa es de pronto el promedio en el tiempo si el promedio es cero por más que hay perturbaciones el semieje no cambia si el promedio es diferente de cero entonces estamos con un problema porque el semieje va a crecer o va a disminuir una de las perturbaciones por ejemplo podría ser el frenado gaseoso que sufre una partícula de polvo en un medio gaseoso o un satélite frenado por la atmósfera terrestre por ejemplo ese frenado se puede ver más o menos de la siguiente manera esa fuerza generada por el gas que pega contra la partícula de polvo o el satélite es igual por la ley de Newton es igual a la variación de movimiento angular la variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo y la cantidad de movimiento cedida por el gas hacia el cuerpo es más o menos del orden de la cantidad de masa interceptada por el satélite por la velocidad relativa del satélite con las moléculas de gas y la cantidad de masa viene a ser el volumen recorrido barrido por la partícula de polvo de radio R entonces es la sección eficaz por la distancia recorrida que es velocidad por delta T y la masa es este volumen por la densidad entonces está toda la masa interceptada por el la partícula de polvo o el satélite o lo que sea de acá entonces obtenemos la expresión para el drag o el frenado gaseoso en donde aparece este coeficiente y este coeficiente justamente tiene en cuenta que esto es aproximado entonces este coeficiente puede variar de acuerdo a la circunstancia a su vez esto genera una fuerza sobre la partícula de polvo una fuerza de frenado es contra la velocidad es en la dirección opuesta a la velocidad y esa fuerza a su vez genera una presión que sería la fuerza debido a la sección eficaz del satélite por ejemplo y esa presión si es muy alta puede destruir al cuerpo que está frenando esto es lo que le pasa a los pequeños asteroides cuando ingresan a la atmósfera o a los grandes también ingresan a la atmósfera de la Tierra y la presión de la atmósfera sobre la superficie puede llegar a destruir además de incendiarse o de quemarse que es otro problema eso es calor por fricción una aproximación que es muy tiene mucha aplicación en los sistemas planetarios es considerar que tenemos una estrella como el Sol o un planeta que se mueve en órbita circular y después una tercera partícula partícula porque es un cuerpo que no tiene masa o sea no afecta a los otros dos en este esquema se suele considerar que la masa central tiene una masa 1 menos m y que el planeta tiene masa m ¿por qué? bueno porque de esta manera la suma de las masas da 1 y se toma como unidad de masa la suma de las masas también se toma como unidad de distancia la distancia entre la estrella y el planeta eso sería 1 y de esa manera se obtiene una constante de movimiento es una especie de integral de energía pero es una energía en el sistema relativo porque el eje X y es el eje del planeta pero el eje X viaja con el planeta o sea el eje X está continuamente girando con el planeta entonces X y Y serían las coordenadas de la partícula R1 es la distancia de la partícula del Sol R2 es la distancia de la partícula del planeta y B es la velocidad de la partícula en ese sistema rotante y todo esto resulta ser constante es muy parecido esto a una especie de energía potencial y esto de energía sinéstica claro que si reacomodamos esto lo que obtenemos es que la velocidad al cuadrado es igual a todo esto que está acá y esto necesariamente tiene que ser mayor o igual que cero y lo cual impone restricciones a los valores de X y Z y de R1 y de R2 o sea que la partícula va a estar confinada en ciertas regiones y no va a poder atravesar ciertas superficies porque si las atraviesa B cuadrado pasaría a ser negativo esas superficies límites se conocen como superficies de Gilles y la intersección de las superficies en el plano X y Y que es el plano del planeta genera unas curvas muy conocidas también y además se prueba que hay cinco puntos de equilibrio que están todos en el plano X y Y el eje X sería este el eje Y sería este esos puntos de equilibrio están signados acá por L1 L2 L3 L4 L5 eso quiere decir que si ponemos algo ahí con velocidad cero debería permanecer allí con velocidad cero pero solamente L5 y L4 son estables o sea que ante pequeñas perturbaciones si colocamos lo que habíamos colocado en L1 L2 lentamente se va a apartar o en L3 pero en L4 y L5 van a quedar oscilando en torno a esos puntos porque L4 y L5 son estables y los dos son inestables de cualquier manera estos puntos de equilibrio son útiles para colocar naves espaciales acá por ejemplo está el Soho observando el Sol y acá está Gaia sin ser molestado por el Sol estudiando el cielo esas naves esas sondas se van corrigiendo en su posición con pequeños impulsos para corregir los apartamientos que pueden ocurrir y la esfera de Hill es esta pequeña esfera que está acá en donde es una superficie cerrada es la única superficie cerrada o es la máxima superficie cerrada que en torno al planeta o sea una partícula que le corresponda una superficie más grande que esta necesariamente va a estar habilitada para escaparse hacia esta región interior o hacia esta otra región exterior o sea no podría ser un satélite permanente del planeta entonces los satélites permanentes de los planetas necesariamente tienen que estar dentro del radio de Hill porque si están afuera quiere decir que la superficie límite está más allá y por lo tanto tienen conexión hacia afuera y en consecuencia tarde o temprano van a escapar de la atracción del planeta y la expresión para la esfera de Hill es esta que está acá esto se demuestra en el curso de dinámica orbital otro parámetro otro parámetro muy utilizado es el parámetro de Tisserand y en realidad el parámetro de Tisserand es la expresión de la constante de Jacobi pero en función no de x y y de la velocidad sino en función de los elementos orbitales de la partícula que estamos estudiando de la inclinación la eximplicidad y el semieje se prueba entonces que esto es una constante aproximadamente constante eso quiere decir que si dejamos transcurrir el tiempo un cometa por ejemplo se puede encontrar con un planeta acá por ejemplo tendría un encuentro la órbita cambia radicalmente pero el parámetro de Tisserand continúa siendo constante es una cosa que se conserva en el tiempo y además se prueba en el curso de dinámica orbital que la velocidad relativa de encuentro entre el cometa y el planeta es la raíz de 3 menos t y eso significa que si hay encuentros t tiene que ser menor que 3 si el parámetro de Tisserand es mayor que 3 nunca puede haber encuentros por eso es importante cuando tenemos se descubre un cometa o un asteroide calcular el parámetro de Tisserand respecto al planeta que me interesa que puede ser Júpiter o la Tierra si ese parámetro es mayor que 3 tranquilos porque no va a haber nunca un encuentro con el planeta y eso se puede ver acá esto es un cálculo hecho para distintas poblaciones de objetos acá tenemos el parámetro de Tisserand acá tenemos el minimum orbit intersection distance o sea la mínima distancia entre dos órbitas la del planeta y la del asteroide y vemos que el moid puede ser muy pequeño solo si T es menor que 3 porque puede haber encuentros pero si T es mayor que 3 entonces el moid siempre es grande y nunca puede haber encuentros otro asunto importante en dinámica orbital son las resonancias que ocurren cuando el periodo del planeta y el periodo de un asteroide o un cometa guardan una relación sencilla donde Kp y K son dos enteros por ejemplo 3-2 1-5 y cuando ocurre eso bueno hay una sincronía entre el movimiento de los dos cuerpos y las perturbaciones del planeta sobre el asteroide se sincronizan y generan un movimiento completamente distinto al caso en que no hay resonancia dado que se cumple esta relación por la tercera vida de Kepler tenemos que los semiejes de los objetos resonantes guardan esta relación con el semieje del planeta esto es lo que serían las posiciones relativas en rojo de un asteroide en el sistema Sol-Júpiter ese sistema que se usa en el planeta tres cuerpos por ejemplo el sistema rotante o sea Júpiter está fijo acá y el asteroide está moviéndose acá transcurrieron del orden de 100 revoluciones respecto al sistema Sol-Júpiter como se puede ver hay una especie de simetría en las posiciones del asteroide respecto a este sistema y lo que se puede ver acá es que en el largo plazo la perturbación de Júpiter es en la dirección radial pero no en la dirección transversa porque hay una simetría respecto al eje Sol-Júpiter eso quiere decir que el semieje de este asteroide no va a ser afectado por las perturbaciones de Júpiter en el largo plazo porque se van compensando las perturbaciones ahora si la órbita es resonante pasa esto en el mismo lapso que en este caso pero con una asteroide resonante se forma una figura se pierde levemente la simetría y hay una componente transversa la componente transversa es la que genera cambios en el semieje que durante un cierto tiempo son positivos o sea el semieje crece y en otra época disminuyen y de esa manera el semieje está oscilando y en realidad no solo el semieje sino todos los elementos oscilan toda la órbita oscila vibra o sea la resonancia genera como una vibración en la órbita y esa vibración le impone una dinámica completamente distinta en particular le ofrece cierta protección frente a otras perturbaciones que intentan sacarla de esa vibración entonces las órbitas resonantes son muy importantes y una prueba del efecto de las resonancias está en la distribución de asteroides la línea negra es un histograma de los asteroides que están entre Marte que está por acá y Júpiter que está por acá como pueden ver acá estaría el cero en realidad como pueden ver hay unos picos enormes más grandes concentraciones y unos grandes agujeros tanto las concentraciones como los agujeros están definidos por las resonancias con los planetas en grandes escalas de tiempo entonces un planeta un asteroide o un sistema puede evolucionar de forma resonante como vimos de forma secular lo que vamos a ver ahora de forma caótica es decir la evolución no se puede predecir y también una evolución por encuentros próximos que también es caótica pero de altísima caoticidad o sea un asteroide se está encontrando con un planeta de acuerdo a lo que vimos podemos suponer que el parámetro que se mantiene constante pero la evolución orbital es difícil de predecir en cambio en lo que se refiere al sistema solar por ejemplo acá tenemos la evolución de los semiejes de los cuatro planetas terrestres como pueden ver los semiejes se mantienen constantes hay pequeñísimas variaciones que en esta escala no se ven o sea que en grandes escalas de tiempo el sistema solar el sistema nuestro sistema planetario mantiene los semiejes constantes en cambio las excentricidades y también se puede ver que pasa algo parecido con las inclinaciones tienen oscilaciones pueden ser pequeños o pueden ser grandes esto es una típica evolución secular es decir los semiejes se mantienen constantes y las inclinaciones y excentricidades tienen oscilaciones eso es una típica evolución secular que es bueno porque nos garantiza que el sistema planetario no se está comprimiendo ni se está difundiendo los semiejes se mantienen constantes y el mecanismo de COSAI es un es un tipo de evolución secular que en particular lo podemos ver de la siguiente manera supongan que tenemos un asteroide perturbado por los planetas en las grandes escalas de tiempo el efecto de un planeta es igual al efecto de un anillo de materia porque tienen que pensar en el planeta que está girando alrededor del Sol al cabo de muchas revoluciones es como si hubiera un anillo de materia alrededor del Sol un anillo por cada planeta y a grosso modo entonces el sistema solar es una especie de sucesión de anillos todas en un mismo plano aproximadamente y una partícula perturbada por ese potencial conserva la energía entonces a partir de ahí es que hay una cierta variable que se conserva en particular la componente Z del momento angular la componente Z de cualquier partícula siempre que no tenga un encuentro con un planeta porque ahí se rompe de la evolución secular se conserva y en consecuencia hay una relación que se conserva que es una relación entre la inclinación y la excentricidad y a veces esta relación que es muy fuerte genera grandes cambios en la inclinación asociados con cambios en la excentricidad y eso es lo que generalmente se llama mecanismo de Lido-Cosay porque Lido fue el primero que lo descubrió y enseguida Cosay lo aplicó y acá tenemos un ejemplo esto es una integración numérica o sea tenemos las ecuaciones de movimiento se escriben se integran con un algoritmo y tenemos el sistema planetario sistema solar que perturba a una partícula cuya excentricidad inicial es cero o sea es una órbita circular pero la inclinación inicial es 75 grados perdón 70 grados entonces lo que pasa inmediatamente en escalas de cientos de miles de años o decenas de miles de años la excentricidad crece y la inclinación disminuye y están sincronizadas la evolución de una con la otra de tal manera que se mantiene constante la componente Z no ventangular bueno este es un mecanismo de Cosay que está actuando esto ya es una cosa bastante sutil pero es bueno conocerlo como cultura general el angular moment deficit o sea el deficit de momento angular dados si tenemos n cuerpos orbitando en torno a una estrella el momento angular del sistema tiene que ser constante porque es un sistema aislado o sea que hay un vector L constante bueno el plano invariable es un plano perpendicular a L que pasa por el baricentro del sistema en el caso del sistema solar el plano invariable no coincide con el plano de la órbita terrestre sino que más bien se parece mucho al plano de la órbita de Júpiter porque es el que tiene más y es el que se lleva más momento angular muy bien en el caso de que todos los planetas tuvieran órbitas circulares y coplanares el momento angular del sistema sería máximo y sería igual a esta sumatoria que está acá pero como hay cierta inclinación y cierta excentricidad en cada planeta entonces el momento angular en la dirección Z que sabemos que se conserva es una sumatoria donde se agrega este factor y este factor es tan pequeño cuanto más pequeña cuanto más grande sea la excentricidad y más alta la inclinación entonces se define como déficit de momento angular la diferencia entre el momento angular máximo que tendría el sistema si las órbitas fueran circulares y coplanales y el momento angular real entonces si este déficit es muy grande quiere decir que hay un gran apartamiento del sistema de un sistema circular y coplanar y si esto es pequeño quiere decir que el sistema es cuasi circular y cuasi coplanar y esta cantidad además se muestra que es constante entonces es también un elemento a tener en cuenta cuando uno quiere saber cómo es la evolución de un sistema el sistema puede evolucionar cambiando la excentricidad y las inclinaciones pero necesariamente va a tener que mantener el momento angular total constante y a su vez el AMD constante acá tenemos cómo se mueven los vectores momento angular de Júpiter Saturno Urano y Neptuno con respecto al momento angular del sistema que está indicado por este punto el plano de referencia es el plano de la eclíptica y en ese plano de la eclíptica el vector momento angular no apunta en la dirección del eje Z sino que sería acá 0,0 sino que está desviado un cierto ángulo que es el ángulo que forma el plano de la eclíptica con el plano variante o sea que este sería el polo este sería la dirección hacia donde apunta el momento angular del sistema solar y todos los demás planetas tienen su vector en momento angular dando vueltas alrededor de ese punto o sea que este debería ser en realidad el eje Z dinámico del sistema solar bueno y entramos en un tema que es muy importante dentro de ciencias planetarias que es el tema de las mareas las mareas ocurren porque el campo gravitacional de un cuerpo solo planeta lo que sea varía con la distancia entonces la aceleración en un cierto punto es distinta a la de otro cierto punto y si tenemos acá un rígido por ejemplo ese rígido va a sentir que lo están acelerando de manera distinta y eso va a generar tensiones internas entonces llamamos marea la diferencia de aceleraciones y la manera de calcular simplemente diferenciando la aceleración con la distancia en este caso acá tenemos lo que sería la aceleración de mareas dentro de un satélite de radio R la diferencia de aceleración entre la superficie y el centro del satélite y si esta marea es igual o mayor a su propia gravedad entonces una partícula en la superficie del satélite se pierde y si el satélite no tiene mucha cohesión si es un fluido por ejemplo se va a destruir y eso ocurre cuando se cumple esto que está acá que la atracción del satélite sea igual a las mareas que está sufriendo de acá se deduce que hay una cierta distancia límite a donde se puede acercar el planeta hacia el perdón el satélite al planeta si acercamos el satélite más que esta distancia o sea lo acercamos un poquito más y no hay cohesión suficiente el satélite se va a romper y eso es lo que llamamos como límite de roche que tiene varias variantes para ser calculado pero más o menos es el concepto y esta es la fórmula usual que se suele utilizar y esto es válido para un cuerpo que no tiene cohesión acá tenemos el ejemplo un satélite que por algún mecanismo se empieza a acercar al planeta primero se deforma y al llegar al límite de roche se rompe ahora si el satélite tiene una cohesión importante se acerca atraviesa el límite de roche y no se rompe porque tiene suficiente cohesión o sea que si se destruye o no va a depender de la cohesión del satélite en particular nosotros estamos en el límite de roche de la tierra y no nos estamos rompiendo tenemos este asunto que también es importante que es la transferencia de momento angular entre un planeta y su satélite esto es debido a que el potencial de un planeta en general no es exactamente newtoniano sino que tiene una expresión diferente y eso hace que la fuerza del satélite del planeta sobre el satélite fuerza del planeta sobre el satélite no apunta hacia el varicentro del planeta sino que apunta a una dirección que varía en función de la posición del satélite porque este vector F es el gradiente del potencial que es variable no es central en consecuencia por el principio de acción y reacción el planeta sufre una fuerza igual en algún punto no importa dónde de esta dirección y esta fuerza aplicada en cualquier punto de esta dirección genera un momento y en consecuencia el planeta siente que le están cambiando la rotación le están cambiando el momento angular dada por esta ecuación llamada cardinal la variación del momento angular del planeta es igual al momento de las fuerzas externas el momento es este es vector R vector F que es lo mismo calcularlo acá que acá R vector F y eso es lo que genera la variación del momento angular rotacional del planeta que a su vez el planeta podemos suponer que tiene este momento angular dado por su momento de inercia y su velocidad angular entonces si esto cambia y si es un rígido y no va a cambiar necesariamente va a cambiar la velocidad angular o sea que debido a este intercambio de momento angular la rotación del planeta se ve afectada y puede crecer y decrecer en forma alternada o puede haber una variación sistemática que es lo que vamos a ver a continuación la transferencia sistemática de momento angular de un planeta y un satélite se debe al efecto de marea del satélite sobre el planeta debido a este efecto de mareas el planeta siente que se estira en la dirección del satélite pero la respuesta del planeta no es instantánea sino que demora un cierto tiempo en reaccionar y eso genera que el agultamiento cuando se 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 materializa el planeta ya ha girado un cierto ángulo y por lo tanto el agultamiento de mareas no queda en la dirección donde se encuentra el satélite esto hace que se pierda la simetría y se genera un momento sistemático del satélite generado por el satélite sobre el agultamiento de mareas y eso hace que el planeta que gira en este sentido sienta un momento en el sentido contrario por lo tanto intente frenar la rotación del planeta a su vez como el sistema estaría aislado la pérdida del momento angular de este planeta de la Tierra en este caso se traduce en un incremento del momento angular orbital de la Luna entonces disminuye la rotación de la Tierra y aumenta la velocidad orbital de la Luna que implica que la Luna crece en su semieje mayor y se va alejando este efecto en el caso de la Tierra es sistemático y hace que la Luna se aleje unos 3 centímetros por año y la Tierra pierda movimiento de giro a razón de un segundo por año a su vez las mareas actúan también en forma orbital si tenemos al Sol la Tierra y la Luna la aceleración que siente la Tierra debido al Sol no es la misma que la que siente la Luna y esto genera una marea esta diferencia de aceleraciones es una perturbación que sufre la Luna y siguiendo el mismo razonamiento que vimos antes encontramos que la Luna no puede alejarse más de cierta distancia porque en ese caso en algún momento las mareas serían mayores que la atracción de la Tierra y por lo tanto la Luna se perdería o sea que con ese criterio de las mareas podemos poner un límite hacia donde podemos colocar un satélite en un planeta y finalmente el Teorema de Vidal es una particularidad que se estudia en dinámica orbital y se demuestra a partir de esta cantidad que se define que es la suma se aplica en un sistema de n cuerpos ligados gravitacionalmente la sumatoria de la masa de la masa de los cuerpos por las distancias al cuadrado respecto a un cierto punto de referencia esto se llama I y si derivamos dos veces respecto al tiempo encontramos que esta derivada segunda es igual a esto un vínculo entre energía cinética y potencial y por lo tanto si I dos puntos fuera mayor que cero lo que va a ocurrir es que de alguna manera estas partículas se empiezan a alejar entonces el sistema sería inestable o sea que si la energía potencial es del orden de dos veces la energía cinética el sistema estaría en equilibrio porque la derivada segunda sería nula pero si es mayor entonces el sistema colapsaría porque habría demasiada energía potencial y si la energía potencial es menor que dos veces la energía cinética es demasiado poca la energía potencial comparada con la energía cinética y el sistema va a dispersarse por esa razón los cúmulos globulares son cúmulos estables porque cumplen el criterio del virial y dos puntos aproximadamente igual a cero se mantiene esta relación y los cúmulos abiertos de estrellas no cumplen esta relación y dos puntos es superior a cero y están dispersándose y acá los dejo con los conceptos fundamentales que hemos visto y que los pueden ver más en detalle y mejor explicados en las notas del curso y los dejo y los dejo y los dejo